Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en Práctica TES, buenos días a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien, que ya están teniendo un excelente día el día de hoy. Buenos días Lucía, buenos días Darlan, buenos días Romy, Marisol, buenos días, Robinso, buenos días, buenos días a todas las personas que ya están conectados este día de hoy. Isabel, buen día, Belén, buenos días. Javi, buen día, profe, espero que esté bien y el resto igual, que sea una buena clase. Gracias Javi, claramente que sí. Buenos días a todos los presentes. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Katherine, buenos días. Perfecto. Les recuerdo que nosotros estamos en este momento en la sesión número lunes, martes. ¿Por qué martes? Aquí hay un problema. Espérenme un poquito, ¿no? Es este el viernes, le saltaron al tiro al viernes, ¿no? Hoy día es miércoles. Un minuto, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí está el ciclo de estudio que se compone de diez sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro de la conducción en Chile. En este caso, hoy nos corresponde estudiar la sesión número tres que habla sobre convivencia vial. Si usted se perdió alguna de las dos sesiones anteriores, les recuerdo que en su cuenta premium usted puede encontrar grabadas estas sesiones. Muy bien. Hoy día vamos con el tema de convivencia vial. También quiero recordarles que en su plataforma van a encontrar muchos recursos de aprendizaje. Van a encontrar temarios, podcasts, audiolibros, resúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de recursos claramente que van a complementar su estudio teórico. Así que es de muy buen... Traten de usarlo. Ya úselo. Créanme que les va a ayudar bastante. Y también recordarles a todos ustedes que en lo posible traten de llegar al noventa por ciento en su plataforma de estudio teórica. Traten de presentarse con un noventa por ciento, ya que en este caso es un muy buen porcentaje para rendir un buen examen teórico. ¿Muy bien? Perfecto. Buenos días, Lisette. Buenos días, Josefina. Buenos días, Iris. Scarlett. Buenos días. Vamos entonces con la sesión número tres, convivencia vial. Buenos días, Jimena Ibañez. Vamos a comenzar acá. Muy bien. Buenos días, Pablo. Buenos días, Jazmín. Buen día. Bueno, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí vamos donde dice temario B. Y aquí vamos en busca del capítulo que nos corresponde hoy, que es convivencia vial. Y aquí está convivencia vial. Perfecto. Y este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Javi me dice, profe, usted solo hace estas clases. ¿Saben dónde? Tengo dudas siempre en las líneas segmentadas. No sé cómo se llaman. Las líneas segmentadas, en este caso que están en el pavimento, que se pintan en el suelo, se llaman demarcaciones. Esas son las demarcaciones. O en el... Ah, ¿dónde está la materia de eso? Eso está en normas de circulación, Javi. Que es el capítulo... Que es el capítulo que nos toca ver el lunes, de la próxima semana. Ya, ahí están las demarcaciones. Sigue por si los quiere repasar. ¿Ya? Perfecto. El lunes nos toca hablar justamente de las demarcaciones. Muy bien. Convivencia vial. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre la educación y seguridad vial. ¿Y cuáles son los principales elementos, junto con los riesgos más comunes en la conducción? Identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial, junto con las claves para mejorarla. La educación vial y la seguridad vial. Son dos conceptos que aparecen separados, pero... O sea, aparecen juntos, pero no significan lo mismo. Eso quería decir. ¿Ok? Primero vamos con el concepto de educación vial. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás. Solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Fíjese que esos valores no solamente nos sirven para convivir en el tránsito, sino que también nos sirven para convivir en toda nuestra vida diaria. Ya sea con nuestros amigos, con nuestra familia, compañeros de trabajo, etcétera. Claramente tenemos que fortalecer estos valores para, por supuesto, vivir de una manera armónica y vivir de una manera también respetuosa con otros. En el caso del tránsito, claramente que nosotros conducimos con personas que no conocemos. A nuestro alrededor siempre van a haber personas que están conduciendo, igual que nosotros, pero que no conocemos. Y muchas veces tenemos que relacionarnos con esas personas y tratar de hacerlos, obviamente, de la mejor forma posible. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se puede aplicar, pues de ello depende nuestra vida y la del riesgo. Por otra parte, la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad de consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, las y los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi inmunto. En este caso, la seguridad vial, por otro lado, no significa lo mismo que la educación vial. La seguridad vial tiene como objetivo, en este caso, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos. Muy bien. Lamentablemente, en los tiempos de hoy, es bastante poco lo que ha hecho, pero la verdad es que tenemos que pensar que quizás la seguridad vial ojalá vaya mejorando con el tiempo, ¿verdad? Nadie, buenos días. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es importante entender que al conducir un automóvil conlleva riesgos. Y cualquier comportamiento incorrecto puede poner en peligro tu vida y la de los demás. La imprudencia, la falta de experiencia al volante, son los principales factores de riesgo. En los últimos años, el parque automotriz del país ha crecido considerablemente, lo que ha incrementado el número de accidentes. Para reducir esta siniestralidad vial, es fundamental que todos colaboremos. El primer paso es deshacerse de la idea de que los accidentes de tránsito solo le ocurren a los demás. La mayoría de los incidentes no son realmente accidentales. Debemos ser conscientes y adoptar una percepción objetiva del riesgo, ya que la mayoría de los siniestros son evitables. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, los factores de riesgo que tienen que ver con la imprudencia y la falta de experiencia al volante, claramente son factores de riesgo bastante importantes para la generación, en este caso, de siniestros de tránsito. Ahora, hay que eliminar la creencia de que siempre a los demás les van a pasar cosas y a nosotros no. No quiere decir que nos pase, pero si somos personas prudentes, si andamos con la vida bastante prudentes, es bastante difícil que te pueda suceder algo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor? ¿Cuáles son? Las distracciones son un factor importante y una de las principales causas de siniestros. Por ejemplo, en este caso, si el conductor decide manipular el celular mientras conduce. ¿Quién es el responsable? El conductor. Los factores que aumentan el riesgo son la fatiga, el cansancio, el sueño o la somnolencia. En este caso, ¿quién es responsable de conducir en ese estado? Es el conductor. Muy bien. Entonces, en este caso, si tú te sientes cansado con sueño, con somnolencia y todo eso, claramente que tú tienes que tomar la decisión si te sientes en condiciones de conducir o no. Consumo de fármacos, claramente. Conducir en situaciones de estrés. Recuerden siempre que nosotros somos seres humanos y que, en este caso, lamentablemente, muchas veces tenemos que vivir situaciones angustiantes, estresantes y nuestras emociones muchas veces no están en las mejores condiciones para poder concentrarte al momento de conducir. ¿Ok? Así que, claramente que la gestión de nuestras emociones sí afecta la conducción. El alcohol y drogas disminuyen significativamente las facultades al conducir. Claramente que sí. Ya lo sabemos, ¿verdad? La velocidad inadecuada está presente en una cuarta parte de los siniestros con víctimas. ¿Quién es el responsable de aplicar la velocidad? El conductor. ¿Quién es el responsable de conducir con consumo de drogas y alcohol? El conductor. Por lo tanto, todos estos factores de riesgo afectan directamente al conductor. Para practicar una conducción segura y responsable es fundamental eliminar los factores de riesgo tanto como sea posible. Estos comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza donde cada persona conductor espera que los demás respeten las normas de comportamiento vial. ¿Qué es el principio de confianza? El principio de confianza es creer que en este caso los demás van a respetar las normas del tránsito, aunque yo no los conozca. Por ejemplo, si yo como peatón voy a cruzar la calle, si yo como peatón voy a cruzar la calle y veo y espero en este caso que el semáforo se ponga en rojo para que los vehículos se detengan y yo pueda cruzar la calle. Yo confío como peatón que ellos los conductores se van a detener. Si alguno de ellos no respeta esta señalización del tránsito, claramente va a atropellar a la persona y va a ver obviamente todo lo que va a aquello, ¿verdad? Pero eso es un principio de confianza, es creer que los otros van a respetar las señales del tránsito y nosotros como conductores tenemos que resguardar esta creencia, tenemos que ser prudentes y claramente ser conscientes que también los demás esperan que nosotros respetemos las señales del tránsito, ¿ok? Debes ser consciente de que las acciones imprudentes no quedan impunes, incluso si no siempre son fiscalizadas. Estas infracciones pueden desencadenar siniestros de tránsito que afecten tanto a ti como a otras personas. La educación vial es esencial, tanto en la educación social como individual, ya que todos seremos peatones en algún momento, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en algún momento de nuestras vidas. Necesitamos la educación vial para convivir de una forma ordenada y respetuosa, creando un entorno amable, positivo y justo. Se dice que el 90% de los siniestros con víctimas son producidos por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción del riesgo de los conductores. En este caso, el 90% de los siniestros con víctimas son por culpa de las personas. Atención con ese porcentaje que es pregunta de examen. El entorno vial no solamente está compuesto por calles y carreteras, sino que es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollen. Fíjese que el entorno vial es todo el espacio por donde nosotros nos desenvolvemos diariamente. Nosotros vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a hacer deporte, vamos a visitar a alguien, vamos al supermercado, etcétera. ¿Ok? Todo ese espacio que uno sale a hacer cosas es un espacio de desarrollo y convivencia. ¿Ok? Los vehículos son conducidos por personas y estas personas constituyen el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y se eviten siniestros, es esencial cumplir con las reglas basadas en el principio como la confianza. En este caso, cuando hablamos del tránsito, uno siempre cree que hoy hay mucho tránsito hoy día. Ya, uno siempre se refiere a los vehículos, pero generalmente el tránsito son las personas. ¿Ok? Ya que las personas son las que conducen los vehículos. Así que, atención con aquí. Este principio es fundamental para salir a la calle con la seguridad de que los demás cumplirán su rol. Respetar el sentido de circulación, los semáforos, ceder el paso cuando corresponde. Si esta confianza, sin esta confianza, nadie se atrevería a conducir. La convivencia vial. ¿Qué es? La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, tanto en las vías como las vías con las demás personas como contigo mismo. Las y los conductores deben ser conscientes de que formas parte del tráfico, junto con peatones y ciclistas, quienes son los usuarios vulnerables. ¿Muy bien? En este caso, la convivencia vial habla principalmente de fortalecer y aplicar los valores que nos indica la educación vial, para poder tener una convivencia ordenada, una convivencia armónica, y claramente una convivencia un poco más pacífica en las calles. Todos sabemos que en las calles pasan muchas cosas. Entonces, en este caso, tenemos que de alguna forma tratar de partir por nosotros y ser conductores que de alguna forma tengamos un autocontrol importante. ¿Ya? Precaución. Es el principio fundamental para la conducción de un vehículo. Debemos ser conscientes y aceptar que todos pueden cometer errores. Por lo tanto, es esencial estar atento a las condiciones del tránsito y practicar una conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Siempre a la defensiva, siempre de manera preventiva. ¿Muy bien? Un minuto, por favor. Muy bien. Estábamos siempre a la defensiva, siempre de manera preventiva. Respeto. Al conducir, tu actitud debe ser de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Mantén siempre una actitud segura y responsable y tranquila, ya que esto te permitirá conducir de una manera más eficaz y segura. El respeto es una palabra súper grande. ¿Ya? Es una palabra bien grande. Que implica que también respetemos el espacio de otro, pero también tenemos que hacernos respetar también nosotros, con mucha amabilidad y cordialidad también. Solidaridad. En el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud al conducir. Esta actitud permite que el entorno funcione armónicamente, ya que incluye acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para que otros te adelanten y tener consideración con los usuarios vulnerables. Estas prácticas fomentan una buena convivencia vial. En este caso, cuando hablamos de solidaridad y decimos hay que ayudar a otros, no se trata solamente de ayudar a, no sé, cambiar un neumático, por ejemplo. Ya se trata de ayudar al momento de transitar por las vías. En este caso, si yo, por ejemplo, siempre cuento esta historia, pero me cuesta un montón salir del supermercado porque me tengo que integrar inmediatamente a la carretera y la carretera siempre tiene mucho tránsito vehicular. Entonces me pasa que tengo que esperar mucho rato para poder integrarme, en este caso, a la carretera. Pero pasa que siempre hay un conductor amable que baja la velocidad y te hace así con la manito para que tú puedas pasar, ¿ok? De eso estamos hablando, de ser personas solidarias y, en este caso, siempre a la defensiva, siempre de manera preventiva. Muy bien, y acá tenemos un video de apoyo. ¿Cuáles son las claves para una buena convivencia vial? Primero, generar una conducción tranquila. No convierta la conducción en un momento de molestia o de angustia. Para conducir con seguridad, siempre use el cinturón de seguridad y asegúrese que los acompañantes también lo usen. Mantenga una velocidad adecuada y segura. Permite mantener el control del vehículo, reaccionarás a tiempo ante situaciones imprevistas. No dejes que la prisa ponga en riesgo tu vida ni la de los demás. Siempre mantenga los límites de velocidad. Principalmente los siniestros más terribles, los siniestros donde más fallecen personas, es principalmente por la culpa de la velocidad, ¿ok? Atención, concéntrese solo en la conducción. Mantenga su concentración. Ajuste la conducción. Adapte su conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento. Claramente tenemos que ser conscientes como conductores que cuando comienza a llover es cuando las primeras gotas de agua son las más peligrosas. Porque se mezclan con el polvo y el aceite que pueda haber en el camino y el pavimento se vuelve respaladizo, ¿ok? Entonces, las condiciones climáticas, cuando cambia, comienza a llover o hay mucha niebla o hay mucho frío, ojo, cuando hay mucho frío es probable que la carretera esté congelada. En esos momentos cuando tenemos que bajar la velocidad, sí o sí. Hay que bajar la velocidad de manera obligada, ¿ok? ¿En cuánto tiempo, mes, año se actualiza el libro del conductor? Depende del Ministerio de Tránsito, no depende de nosotros, ¿ya? Son ellos los que actualizan en este caso la información, ¿ya? Ahora, por lo menos, habían pasado varios años en que no estaba actualizado este libro. ¿Muy bien? Y ahora ya hubo una actualización en agosto de este año y es probable que por lo menos haya un par de años más con la misma información. Estábamos acá. Recuerde siempre ver y ser visible. La prevención es su principal defensa. Utilice las luces correctamente. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y los usuarios. Conduzca siempre a la defensiva. No asuma que otros o otros conductores han notado tu presencia. Cumple y comprende. Respeta siempre las normas del tránsito y aprenda su significado. Mantención. Mantenca su vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Estado de salud. Conduce solo si estás en las mejores condiciones físicas y mentales. Recuerden siempre que no solamente tiene que ver con la salud física, ¿ya? De repente nos sentimos mal, estamos con fiebre, terciana, no sé. Claramente que en esa situación no se puede conducir. Pero también tiene que ver con nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Eso también es importante para la conducción. Ya hay momentos que quizás he pasado una fuerte discusión, he tenido un momento de angustia, que claramente no me encuentro condiciones de conducir. Muy bien, eso también hay que evaluar. Conducción empática, sea amable y considerado con los demás usuarios de las líneas. Vamos a ver las reglas que establece esta ley. Fíjese que en el año 2018 apareció una ley que habla sobre convivencia vial, ¿ok? Y esta ley, ¿qué dijo? O que implantó esta ley. Habló sobre que todas las personas que componemos el tránsito tenemos que aprender a vivir de manera ordenada entre todos nosotros, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Y quiénes son las personas que en este caso componen el tránsito? No solamente los conductores, sino también los peatones, los motociclistas, los conductores de scooter, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a ver lo que dice la ley. Dice La ley regula la convivencia entre medios de transporte, establece normas para desplazarse en automóviles, bicicletas y motocicletas. En caso de los ciclistas, las bicicletas, scooters, skaters, no podrán circular por la vereda, sino por ciclovías certificadas, si es que las hay. En el caso que no las haya, sí pueden circular por la calzada derecha, por el lado derecho de la calzada, con precaución. Si la persona circula por la vereda, puede tener una multa de 0,2 a 0,5 UTM. Si la bicicleta tiene asientos para niños, estos deberán tener la talla del menor, tal como se ve en la imagen donde dice número 2. Número 3. Se dice que los automóviles podrán adelantar bicicletas, dejando 1,5 metros de distancia, tal como lo vemos en la imagen. Las bicicletas eléctricas deben cumplir la misma norma, ya que, en este caso, las bicicletas o cualquier ciclo que no supere los 25 kilómetros por hora deben estar bajo esta normativa de convivencia vial. Si superan los 25 kilómetros por hora, ya pasan a ser un vehículo más en las vías. ¿Ok? Las autoridades, las municipalidades y los vecinos podrán establecer zonas para circular a 20, 30 o 40 kilómetros por hora, tal como lo estamos viendo en la imagen donde dice tren. En este caso, no sé, las juntas de vecinos se pueden organizar con los municipios y se pueden organizar con los municipios y, por ejemplo, establecer límites de velocidad cuando hay mucho tránsito de peatones, por ejemplo. ¿Ok? Infraestructura. Se crea una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas en intersecciones semaforizadas. Se retrae la línea de detención de vehículos y se deja un espacio. En este caso, tenemos aquí como vemos donde está el ciclista, este espacio es solamente para ciclistas y motociclistas que está adelante de la línea de detención de vehículos y esto debe ser en todos los lugares. Lamentablemente, todavía no está establecido en muchos lugares del entorno vial. ¿Ok? Pero esto debería ser así como lo estamos viendo en esta imagen. ¿Muy bien? ¡Perfecto! Hemos llegado al final de este capítulo. Aquí está la normativa legal y, finalmente, un video de apoyo sobre convivencia vial. ¿Muy bien? Vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Vamos a ver. Una de las claves para la convivencia vial es A. Siempre detenerse en un semáforo aunque la luz esté en verde. B. Evitar conducir durante horas de mucho tráfico. La prevención será siempre su principal defensa. C. Ser considerado y amable con los demás usuarios de la vida. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es corre. ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial? A. Tener un nivel adecuado de educación vial. B. Solo conocer la normativa vigente. C. Velar por uno mismo sin interesarse por los demás. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Perfecto. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. La seguridad vial tiene como meta A. La eliminación total de los siniestros de tránsito. B. La eliminación solo de los siniestros peatonales. C. La eliminación solo de los siniestros en zona urbana. Letra A. Total de los siniestros de tránsito. Y eso es correcto. Muy bien. Por último. Ay, se me fue. No, se me fue la pregunta. Bueno, las preguntas son bastante fáciles, ¿eh? De que tienen que ver con convivencia. Muy bien. Pero, esto es un resultado al final. de los siniestros de los siniestros de los siniestros de los siniestros de los siniestros. Y, Tanta información, pero un capítulo súper, súper importante. Muy bien. Quiero recordarles que mañana, ¿qué nos toca mañana? Mañana, ¿con qué tema nos vamos? Mañana vamos a la zona en el tránsito. ¿Ok? Este tema en particular habla sobre alcohol y conducción. Muy bien. Alcohol y conducción y drogas y conducción. Ese contenido en su examen vale doble puntaje. Así que, mucha atención, pongan mucha atención mañana. También quiero contarles que mañana, solo por mañana, no voy a estar en la mañana, pero sí va a estar el profesor Anthony, que es uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test. Por motivos personales, lamentablemente, no voy a poder hacer la clase de las 12 de la mañana, pero sí voy a estar a las 21 horas. ¿Ok? Así que, el profesor Anthony claramente va a hacer la clase de mañana en la mañana. Muy bien. Profesora, ¿qué test habla de la velocidad? Todo lo que tiene que ver con normas de circulación Jimena y Bañez. ¿Ok? Mañana me toca los exámenes. El tema número 4 vale doble. El tema número 4. Ya. La persona en el tránsito no es que todo el capítulo vale doble puntaje. Ya, porque ese capítulo tiene mucha información. También es uno de los temas más largos del libro. Tiene mucha información de todo lo que dice ese capítulo, solamente lo que hable de alcohol y drogas en la conducción vale doble puntaje. ¿Ok? Lo demás no. Muy bien, espero que haya quedado claro aquí. Perfecto. Belén, tengo una duda, debemos detenernos siempre y cuando los ciclistas o motos estén ahí. ¿Sí? ¿O ese espacio se deja siempre por precaución antes de ahí? El espacio siempre se deja a Belén. Aunque no haya ningún motociclista, aunque no haya ningún ciclista, el espacio siempre se deja. ¿Por qué? Porque tú te vas a poner detrás de tu línea de tensión, a lo mejor vas a ver que no viene nadie, ya, no hay nadie adelante tuyo, pero recuerda que los motociclistas muchas veces circulan entre medio de los vehículos y sí se ponen adelante. Entonces, en este caso, hay que dejar el espacio de igual manera. ¿Ok? Perfecto. Mañana le toca a los teóricos en la Municipalidad Jimena que le vaya súper, súper bien y que le vaya increíble. Ahí nos cuenta cómo le va. ¿Ok? Ha sido un placer, nos volvemos a encontrar mañana, recuerden que yo voy a las 21 horas mañana y, por supuesto, en la mañana nos vemos el día viernes. ¿Ok? Que estén súper bien, nos vemos, hasta mañana. Chao, chao. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!